y sacando petróleo de Anoeta bueno pues ahí está la Real Sociedad intentando colgar esa pelota desde la izquierda ha marcado el segundo, balón para Vela gol, 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 gol gol de Vela para recortar distancias dos minutos después no habían pasado ni tan siquiera dos minutos consigue poner el 1-2 el equipo Churi Urdina arranca la segunda mitad maravillosamente bien con dos goles en tan solo dos minutos y con el cuadro Donostiarra de nuevo un gol por debajo solo por debajo en el marcador después de que el Betis había puesto esa ventaja de dos vamos a ver de nuevo la jugada Tavi Prieto centra, Mario despeja una vez Aguirreche molesta mucho mérito de Aguirreche en este gol por molestar a Mario reclama a Mario la falta, vamos a verlo de nuevo es una pugna ahí por el balón para mí no hay falta, parece limpia y luego como remata con la derecha y Carlitos Vela con la pierna que menos domina a Bote pronto asegurando bastante y buscando que el Bote le beneficie uno, dos, la real está en el...